Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que si os gusta todo el tema de Shiba Inu y demás, recordaros que cada uno de los días subimos varios vídeos hablando acerca del proyecto, ya sean predicciones de precios, análisis y también sobre todo noticias, enseñando todo lo que ha llegado a ocurrir acerca de esta criptomoneda en las últimas 24 horas, en donde hemos llegado a ver que hemos superado a Bitcoin en algún que otro intercambio, como las ballenas han acabado adquiriendo millones de tokens y muchas cositas interesantes que hemos podido llegar a ver en las pasadas 24 horas. Y hoy os traigo alguna cosita que está bastante bien, como por ejemplo esta noticia en donde nos vienen a hablar acerca del CEO de Ethereum contra también Shytoshi Kusama. Y es que fijaros, la escena de las monedas meme ha visto un intercambio notable entre el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, y el desarrollador principal de Shiba Inu, Shytoshi Kusama. Esta interacción se desarrolló en Twitter, provocada por una discusión iniciada por Chris Buniske, socio del fondo de cobertura criptográfico The Placeholder. Buniske señaló el potencial de una madre a una moneda meme vinculada a Iyazalea, y sugirió que podría ser un ejemplo pionero de creación de valor sostenible en la actual ola de criptomonedas respaldadas por celebridades. Esta observación se produce en medio de una avalancha de meme coins de celebridades, con figuras como Kaiten Jenner y el artista musical nigeriano Davido, que realmente han sido tendencia. Se ha visto como la criptomoneda ha acabado aumentando muchísimo de precio, pero que rápidamente, lastimosamente, han acabado perdiendo bastante capital. Sin embargo, como vemos en respuesta a Buniske, Buterin expresó su descontento con el panorama actual de las monedas de memes de celebridades. Hizo hincapié en que, si bien la financiaron, pueden ser respetables y sirve para un propósito o alguna cosa interesante, pero no como una simple meme coin. Y en este caso, pues directamente, se contrastó esto con el proyecto de Stoner Cats, de la pareja y estrellas de cine estadounidense de Aston Kutcher y Mila Kunis, que consideró más honorable debido a su producción tangible, un programa de dibujos animados financiado. Algo que, al fin y al cabo, tiene una propia finalidad y no es simplemente coger una criptomoneda, le ponemos mi nombre porque soy conocido y ha reído ahí que la gente lo compre y nosotros nos quedamos una parte del dinero. Y es como veis, dice, para mejorar la dirección de los proyectos criptográficos de celebridades, Buterin describió varias características clave que cree que son esenciales. Según él, probable que las monedas meme que tengan estas características atraigan su propio respeto. Los comentarios recientes se producen en medio de esta crítica sostenida a las criptomonedas meme, algo que realmente llego a entender, ya que desde siempre había sido interesante el hecho de invertir en proyectos criptográficos y todos intentábamos buscar esa criptomoneda que fuese una gema oculta, que estuviesen trabajando en un proyecto y que, al fin y al cabo, a lo largo del tiempo, acabasen llevando ese proyecto a lo más alto y la criptomoneda que iba asociada a todo ello acabase pumpeando. Pero ahora es más fácil acabar comprando un proyecto que tenga, pues como podemos ver aquí, Percoin, que tenga el nombre de alguna cerveza, que tenga el nombre de una rana, que tenga el dibujo de cualquier cosa y que, al fin y al cabo, te acabes haciendo millonario gracias a este mismo proyecto. Como vemos, dice, la primera característica que ha estado mencionando Buterin es que el proyecto debe apuntar a servir a un bien público, más allá del simple hecho de enriquecer a las celebridades y a los primeros usuarios. Esto podría implicar apoyar a proyectos de arte o a las organizaciones benéficas favoritas de la propia celebridad. En segundo lugar, Buterin enfatizó que el proyecto debería ofrecer mecanismos atractivos más allá del comercio de tokens. Si bien el fundador de Ethereum enfatizó que no es un fanático de la organización autónoma descentralizada, de votación simbólica reconoce que brindan una forma para que las personas participen y se organicen y que, al fin y al cabo, le estás dando una cierta utilidad a lo que viene siendo el propio proyecto. Además, Buterin, como vemos, señaló que el proyecto debería diseñarse para que dure al menos 10 años, en lugar de ser un ciclo de exageración de corta duración, donde un proyecto criptográfico acaba pumpeando y rápidamente acaba perdiéndose. Como nos han puesto, de ejemplo, a Davido, que básicamente el proyecto ha tenido una caída de más del 90% después de haber acabado pumpeando y ahora mismo todo el mundo lo ha llegado a perder. Buterin, como vemos, enfatizó que el objetivo principal de las celebridades y los desarrolladores debería ser de crear un proyecto en el que los participantes se sientan satisfechos con su participación, incluso si los tokens eventualmente perdiesen llegar su valor. En este caso, que digas, bueno, pues mira, al final el proyecto ha acabado cayendo, nos encontramos en una mala situación, pero ya al menos nuestra inversión ha ido a un buen lugar, hemos estado ayudando con X cosas o cualquier otra historia. Shito Shikusama, como vemos, dice que respondió positivamente a la crítica de Buterin, indicando que Shiba Inu ya estaba trabajando en diferentes proyectos que se alinean con esta misma visión. Shiba Inu ha pasado de ser una simple memecoin a intentar, pues básicamente, poder llegar a tener algún valor oculto, poder llegar a tener algún desarrollo y que básicamente la gente quiera llegar a utilizar Shiba Inu por todo lo que lo envuelve, por todo lo que están llegando a desarrollar y ya no por el simple hecho de ser una simple memecoin. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de todo ello, en este vídeo de aquí donde digo Shiba Inu ha conseguido todo esto, en el que podemos llegar a ver todos los desarrollos que ha conseguido Shiba Inu en lo que va de año de 2024. Así que directamente nosotros no nos tenemos que sentir atacado por toda la crítica que ha estado soltando Vitalik Buterin acerca de las simples memecoin. Por otro lado, tenemos esta noticia, las transacciones de más de 100.000 dólares para Shiba Inu y Cardano se duplican en comparación con el promedio anual. Esto ha sido gracias a la fundación de Santimen en donde directamente nos han estado enseñando los movimientos que han llegado a tener ambas criptomonedas y hemos podido llegar a ver que los movimientos de más de 100.000 dólares dentro de Shiba Inu han acabado duplicándose. Eso significa que las ballenas actualmente están adquiriendo bastante capitalización acerca de Shiba Inu y que se están adentrando cada vez más. Esto es bastante lógico teniendo en cuenta de que el precio, pues básicamente a día de hoy se encuentra muy por debajo de lo que fue su anterior máximo histórico y en parte por debajo de lo que tuvimos de máximo anual de este mismo año en donde la criptomoneda consiguió pivotar hasta la zona de los 4.500 puntos. Desde entonces, pues hemos llegado a ver caídas, hemos ido viendo pues diferentes gráficos donde a lo mejor un día subíamos, otro día caíamos y muchos holders que han querido ir abandonando el proyecto. Las ballenas están aprovechando todos estos movimientos para acabar adquiriendo tokens a un muy buen precio y de ahí que tengamos estos movimientos de más de 100.000 dólares que se hayan estado duplicando porque directamente los pequeños inversores, los holders, salen corriendo por todo el tema del food y el miedo y las grandes ballenas acaban comprando a un precio bastante interesante. Y es que nos enseñan que Shiba Inu está a punto de intentar romper otra vez la zona de los 3.600 puntos, eso sí, primero tendría que llegar a romper la zona de los 3.000, algo que lógicamente está siendo bastante complejo y que en los últimos días sigue cierto que nos hemos conseguido acercar bastante. Hace cuestión de un par de días hayamos conseguido llegar a la zona de los 2.900 puntos, pero igual que acabamos subiendo, también acabamos cayendo en cuestión de minutos, algo que lógicamente ha sido bastante malo y que directamente hemos podido criticar, ¿no? En este caso, pues bueno, hemos tenido algún pumpeo, alguna persona lo habrá aprovechado, pero rápidamente hemos vuelto a perder todo este nivel y diferentes analistas están pensando que sí o sí tenemos que conseguir subir por encima de la zona de los 2.700, 2.800 y pasar varios días por este punto para establecer y romper una resistencia y a raíz de ahí conseguir otra vez pivotar hasta más de los 3.000 puntos. Y por último, querían enseñarnos esto de aquí Shiba Inu ha conseguido eclipsar a lo que viene siendo Bitcoin dentro de la India ya que en diferentes exchanges estamos viendo como Shiba Inu se está convirtiendo en la criptomoneda más comercializada en donde más volumen se está moviendo y WazirX, como estamos viendo, lo ha llegado a poner en mayo como la criptomoneda que más volumen ha estado moviendo por encima de Bitcoin, de Floki y de muchas otras memecoins incluida la criptomoneda de Pepe en la cual hemos visto que en estos últimos meses ha acabado multiplicando su precio hasta por 8 veces en 8 ecuaciones y la verdad que el precio ha estado muy interesante pues aún así la gente ha seguido confiando en lo que viene siendo el proyecto de Shiba Inu así que esto es una gran noticia vamos avanzando por diferentes países y poco a poco nos vamos centrando de una manera más correcta así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vamos a seguir subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos un saludo y nos vemos mañana a la misma hora